Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a C3 Noticias, el servicio informativo de Canal 3. Le doy la bienvenida a mi compañero Diego Berardo. ¿Qué tal? Buen jueves. Gabi, ¿cómo te va? Buen jueves, hermoso jueves. Sería impecable. Hermoso jueves de sol y fresco como le gusta a usted. Ideal, mejor imposible. ¿Y en el deporte cómo está? En el deporte mucho también, mucho como me gusta a mí también, mucho deporte en este caso para compartir. Vamos a hablar de hockey, de un club que están haciendo en la Nueva Formosa. Y además vamos a hablar del hockey con cuatro clasificados para los Juegos Evita. La distancia nacional de octubre en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hablar de fútbol, Copa Libertadores, lo que pasó anoche, lo que se viene en este caso para el día de hoy. Y además el fin de semana las artes marciales, el kickboxing y el full contact tuvieron una actividad muy importante en el predio de camioneros. Ya les vamos a contar de qué se trata con entrevistas y, por supuesto, como siempre, las placas finales con lo más importante de la jornada. Muy bien, y vamos a empezar el noticiero viendo cómo va a estar el tiempo, sobre todo el fin de semana, que nos interesa. Hoy iniciamos la jornada con 5 grados de temperatura mínima. Bien fría la madrugada y mañana de hoy, 22 la máxima. Mañana viernes se espera 11 grados de temperatura mínima y 24 de temperatura máxima. Sol, nubos, nubes y sol, las dos cosas, pero el sol le gana a las nubes aquí en Formosa. Y el sábado, una jornada muy agradable, 17 grados de mínima, 28 grados de máxima. ¿Y qué recordamos hoy, 11 de agosto? Es el Día Nacional del Dietista Nutricionista, en conmemoración al nacimiento de Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición en el mundo en la década del 30. El doctor Escudero creó la carrera de esa especialidad en el país, fundando el Instituto Municipal de la Nutrición, actual Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, y la Escuela de Dietistas. Así que vaya nuestro saludo a todos los trabajadores de la salud que tiene que ver con la nutrición y la alimentación. Y vamos a visitar nuestra página de Agenfor, agenfor.com.ar, donde tenemos toda la información de lo que sucede en la provincia de Formosa. Y como noticia destacada, tenemos la aclaración del presidente de Diosictex, quien aclaró las contradicciones del senador Luis Naidenoff. Recientemente, el senador Luis Naidenoff realizó declaraciones en torno a la intervención de la Corte Suprema de Justicia en un reclamo de vecinos del barrio Nancom relacionados con la construcción de la planta de purificación de uranio que se construye en el predio del Polo Científico y Tecnológico de Formosa. Al respecto, el presidente de Diosictex, Sociedad Anónima, Santiago Sartori, destacó que la nueva planta de purificación de uranio que se construye en Formosa es una instalación con tecnología de última generación, ajustada a parámetros de diseño y operación que están estrictamente regulados por organismos nacionales e internacionales. Estamos construyendo una planta química clasificada internacionalmente como una instalación tipo 2 que no requiere de la autorización de países limítrofes para su construcción y operación, subrayó el presidente. En comunicación con Agenfore enfatizó que este punto fue oportunamente aclarado en el seno de la OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, donde Argentina y Paraguay son miembros. También una noticia de lo que está sucediendo y se va a seguir desarrollando durante la tarde son las habilitaciones de 5 nuevos establecimientos educativos. En la mañana del jueves 11 de agosto, el gobierno de la provincia habilitará las obras en 5 establecimientos educativos en las localidades de San Isidro, Potrero de los Caballos, Banco, Payagua y Colonia Yataí, ubicadas en el departamento de la ICI. A las 9 horas ya se dejó habilitado el Jardín Infantes número 24 de la Escuela Primaria 305 de la Colonia San Isidro y también a las 11 fue el turno del anexo del mismo Jardín Infantes ubicado en la Escuela Primaria 105 de la Colonia Potrero de los Caballos. A las 13.30 horas será el turno del JIN número 24 de la Escuela 203 de Banco Payagua y además a las 16.30 horas en Colonia Yataí realizarán el corte de cinta de la refacción y ampliación de la Escuela Primaria 68 perteneciente a inversiones del Plan Quinquenal y el Jardín Infantes número 23 satélite de esta escuela y a las 18 horas en Puerto Yrigoyen se inaugurará un centro de salud. Jornada movida de habilitaciones de obras de infraestructura para la comunidad formoseña. Y vamos a visitar la página oficial de Facebook del gobernador Gildo Infran donde da cuenta a través de un video de las obras que se están haciendo para Formosa. Muy bien, esto también estábamos hablando ayer de los convenios que firmó el gobernador con Vialidad Nacional, con todas estas adendas para las rutas, para las mejoras y pavimentación de las rutas nacionales en Formosa, tanto la 11 como la 86. Y en el día de ayer el gobierno habilitó obras de infraestructura sanitarias y educativas en el departamento Laicí, un centro de salud en Colonia San Antonio y otro centro de salud en Colonia Laguna Gobernador, que son comunidades distantes entre 4 y 5 kilómetros a la localidad de Misión Laicí. En ambos casos son obras construidas con el tesoro provincial, equipadas con moderna tecnología. Bueno, esto representa sobre todo, como yo siempre digo, dignidad, tanto para los trabajadores y trabajadoras de salud como para la población usuaria, porque son edificios que son dignos, tienen comodidad, se ha incluido más tecnología como son los equipos de odontología, los profesionales vienen a atender por visita médica acá en estos centros, y también la privacidad, que es otro logro para, sobre todo, nosotras, las mujeres, cuando necesitamos controles de tipo ginecológico, sea por control del embarazo o por cuestiones de prevención oncológica, la toma de un PAP, todo eso también está contemplado en estas estructuras. Así que realmente estamos muy contentos de poder hacer estas inauguraciones y para estas dos comunidades de pueblos originarios. Comenzamos desde temprano inaugurando y poniendo en marcha ya las instalaciones de dos centros de salud en dos comunidades pertenecientes a Misión Laicí, en Laguna Gobernador, donde estamos ahora, y más temprano también en la colonia San Antonio. Estos dos centros de salud van a brindar las prestaciones que corresponden de salud a estas comunidades esenciales, ya que cuentan con el equipamiento y el recurso humano necesario como para atender justamente, fundamentalmente a los niños, a las mujeres embarazadas, y a las diversas patologías que se presentan, ya que están muy bien equipadas, ¿no es cierto?, con todos los elementos, cuentan con energía eléctrica, con una cisterna, con un motor para elevar el agua, se dispone de servicios de odontología muy completos, sillones odontológicos con equipos de rayos, equipos de esterilización instrumental muy completos, heladeras para conservar las vacunas de calendario y de COVID que se aplican en las comunidades, también un área de atención de consultorio médico equipado, un área de enfermería, de urgencias, una sala preinternación con dos camas, y también se cuenta con un sector de farmacia, tanto de emergencia como para dispensa de diversos medicamentos, así que está asegurada una buena atención, la alegría profunda de acá en Laguna Gobernador, de que fue designada una enfermera universitaria, que estudió en esta escuela primaria, en esta escuela secundaria, y luego se trasladó a la ciudad de Formosa y se recibió de enfermera universitaria y debe estar al frente de este centro de salud, así que realmente nos alegra muchísimo, ¿no es cierto?, de ver cómo se hacen en realidad no solamente palabras, en donde la integración de este modelo formoseño que nos propone el gobernador se hace realidad, en donde cada cual tiene posibilidad de realizarse en su propia tierra. El centro de salud ubicado en Colonia San Antonio cuenta con el equipamiento y el personal necesarios, además de una sala de preinternación y un consultorio odontológico. La comunidad recibió esta obra con gran satisfacción. Estamos acá en una jornada maravillosa, muy esperada por la comunidad de San Antonio. Estamos en el centro de salud de San Antonio, distante 5 kilómetros de la localidad de Misión Laicí, ya para inaugurar este centro de salud tan esperado por la comunidad. Inclusive también tienen dos salas de... tenemos una sala con dos camas de observación. Para los pacientes que necesiten, inclusive se les puede hacer una observación hasta que venga nuestra ambulancia, si acá la enfermera local no puede resolver, nosotros lo venimos a buscar. Y nosotros tenemos la especialidad de medicina general, tenemos kinesiología, tenemos acá un sillón odontológico nuevito, de primera línea, o sea que las odontólogas que van a venir a atender acá, no es necesario que la comunidad se dirija al hospital, van a venir una vez por semana o dos, eso vamos a ver de acuerdo al cronograma que vamos haciendo. También tenemos obstetricia, tenemos el programa provincial de diabetes y todo lo que sea materno-infancia también. Así que tenemos el personal que va a cubrir acá, va a ser el del hospital y no vamos a ir turnando. Así que tenemos, la comunidad va a estar realmente bien atendida. Una emoción grande para toda la comunidad, para mí también, porque hay muchos hermanos que necesitan la atención, la buena atención, y eso es lo que nosotros siempre anhelamos, todos mis compañeros de acá del hospital, que es donde estoy trabajando, que cumplió mi función también de guardia, así, y estoy contenta. ¿Cómo va a hacer tu trabajo aquí? Y aquí voy a hacer todo lo posible, si hay un, para internar un rato, le dejo para colocar suero, todo, sutura, lo que están en mi alcance. Bueno, espacios nuevos, decía, odontología, por un lado sillones de odontología, preinternación, ¿se van a sentir más seguros, más atendidos? Sí, seguros, más, se sienten más como su casa ellos, porque ellos son de acá de la comunidad para ir hasta allá en la ICI, muy lejano, y ahora ellos van a estar más contentos para estar en esta, la nueva etapa que nos dona el gobernador. Es una emoción grande para nosotros. Pero, digamos, la atención siempre estuvo a la altura, solo que hoy inauguran un nuevo centro. Sí, 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 siempre está, siempre está la atención para los hermanos, siempre está, pero ahora más con esta nueva salita que tenemos. Y desde el Departamento de Salud Bucodental explicaron que todos los centros de salud cuentan con un consultorio de odontología equipado con instrumental completo para garantizar el acceso al servicio en todo el territorio de la provincia de Formosa. Y la característica, la característica distintiva que tiene el centro de salud habilitado en Laguna Gobernador es que su directora, su flamante directora, es una licenciada en enfermería oriunda de esta comunidad. Estamos acá hoy participando de la inauguración, ¿no es cierto?, de estos centros de salud nuevos, del área programática del Hospital de Misión de la ICI. Doctor, lo interesante es que ambos cuentan con sillones de odontólogos. Sí, realmente como venimos diciendo siempre, cuando nuestro señor Gobernador Gildo Infran proyecta algo para las comunidades, lo que busca es igualdad de acceso a todo, o sea que cuando se planifica ya sea un centro de salud en cualquier parte de la provincia está previsto un consultorio odontológico completamente equipado. Los odontólogos que van a venir a hacer atención a estos centros de salud son los del Hospital de Misión de la ICI, que tenemos tres odontólogas en el hospital, cosa que pueden ir rotando, turnándose para cubrir los distintos lugares. Es algo muy bueno porque lo tenemos acá cerca en nuestra comunidad y siempre era nuestro, desde que yo empecé a estudiar, dije yo quiero ser enfermera y atender a mi comunidad. Bueno, y hoy podés cumplir tu sueño. Sí, hoy pudo cumplir mi sueño. ¿Qué te dicen tus vecinos, tus familiares, de que vos estés trabajando acá y que los puedas atender? Pues ellos están muy contentos. ¿Cuánto tiempo te llevó a estudiar? Con muchos sacrificios, imagínate. Sí, a mí me llevó cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿El tiempo justo? Sí, justito, porque tres años, pero yo me pasé un año más. ¿Y cuando te convocaron, qué sentiste? Pues una tarde me llamaron y ahí yo dije, ¿será posible que ya me toca? Entonces sí. ¿Y te tocó? Sí, me tocó. ¿Sos vecina de esta comunidad o de otra comunidad? No, sí, de acá, soy de acá. ¿De Laguna Gobernador? Sí, de Laguna Gobernador. ¿Una hija de Laguna Gobernador atendiendo a sus vecinos? Sí, así es. Es muy importante porque para la comunidad en sí le hacía mucha falta tener un centro de salud y tener dos personales también que esté asistiendo a la gente por muchas situaciones que a veces ustedes vieron el llueve y por ahí una vez no pueden salir ellos. Entonces tenemos dos personales que van a estar pendientes de su comunidad, gracias a Dios, son de acá, del lugar que va a facilitarle un montón a la colonia y a nosotros también a la vez porque ellos nos van a estar ayudando muchísimo con ese tema hacia lo que es el trabajo hospitalario también. También el idioma es importante, ¿no? Que alguien de la comunidad pueda comunicarse más fácilmente. Exactamente, tiene mucho que ver también eso porque ellos ya se conocen entre sí y conocen a cada uno de su comunidad y yo creo que con todo esto que están teniendo y bastante complejo, estarían trabajando muy bien ellos. Y continuando con las habilitaciones que se dieron ayer en el departamento Laicí, las obras educativas fueron la Escuela Primaria, número 403, la Escuela Provincial de Educación Secundaria y Educación Intercultural Bilingüe, número 9 y el Jardín de Infantes Nucleado, número 23. El acto fue presidido por el Ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra. Nuestro gobernador tiene muy claro el concepto de donde hay una necesidad, nace un derecho y donde prima también el concepto de que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. En función de estas dos premisas básicas, un modelo político puede propender o a profundizar los privilegios de algunos o a generar derechos para la mayoría. Y en el caso de nuestra provincia, nuestro gobernador nos ha propuesto a través del modelo formoseño, priorizar derechos esenciales como la salud y la educación. En pandemia, la salud fue prioritaria. Superado ese momento, comenzó esta etapa en la que se retoma la senda de profundizar el derecho a la educación en términos de infraestructura, en términos de conectividad, en términos de hacer que nuestros docentes puedan formarse, que nuestros alumnos tengan acceso al concepto de inclusión digital. Y bueno, todo esto hoy concluye en una hermosa síntesis aquí en Misión Laicí, donde en dos colonias aborígenes hemos tenido la oportunidad de inaugurar dos centros de salud y las tres nuevas instalaciones del sistema educativo, con lo cual llegamos a la obra 1433. Y esto nos debe poner realmente muy contentos, porque ustedes lo habrán mostrado en cámara, es una infraestructura del más alto nivel, como ya estamos, paradójalmente estamos casi acostumbrados a eso. Y el Intendente de San Francisco de Laicí, José Lescano, consideró que se trató de una grata jornada para la comunidad, donde se plasmó que en nuestra provincia los formoseños vivan donde vivan, tienen acceso a los mismos derechos y a la misma tecnología. Y por su parte, el director de Educación Primaria, Juan Mesa, resaltó que Formosa es pionera en la educación intercultural bilingüe. Es una grata jornada debido a que justamente lo que se está haciendo, las inauguraciones de tres establecimientos educativos, la parte inicial, primaria y secundaria, acá en Laguna Gobernador. Pero no obstante eso, también lo grato que es la inauguración de dos centros de salud, que se dio tanto en Laguna, en la colonia Laguna Gobernador, como también en la colonia San Antonio, lo cual hace y demuestra que tanto la parte de salud como la parte de educación es una cuestión de Estado para nuestro gobierno aquí en la provincia, y lo que es la inclusión, todo un federalismo porque nuestra gente, nuestros formoseños vivan donde vivan, puedan contar con los mismos recursos, con la misma tecnología. Juntos también estábamos viendo las computadoras que tienen todos los chicos y esto hace que tengan una conexión en todos lados y bueno, también nos brinda mayor capacidad tecnológica para los chicos, capacidad de inclusión, lo cual beneficia para todos los formoseños vivan donde vivan. Estamos hoy compartiendo este momento histórico y de alegría con la comunidad de Laguna Gobernador en un claro ejemplo de equidad, de inclusión y de justicia social. Es un centro educativo de multiniveles en la modalidad EIB. Formosa es pionera en la enseñanza intercultural bilingüe, donde una vez más nuestro gobernador resignifica el derecho al acceso a la educación de todos y todas, todos los ciudadanos, sea de donde sea en la provincia de Formosa. Esta moderna sala de nivel inicial que estamos compartiendo, a nuestro costado derecho un imponente edificio escolar que va a albergar a nuestros niños y niñas de educación primaria y para que culmine en su trayecto escolar en su propia comunidad una escuela secundaria de primer y alto nivel totalmente equipado. Además, todo en el mismo lugar prácticamente. Todo en el mismo lugar desde la concepción de lo que permanentemente el modelo formoseño nos está demostrando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Formosa. Y continuamos conociendo obras de infraestructura que se habilitan o que están en plena ejecución en la provincia de Formosa, como podemos ver en la página oficial del gobernador Infram. Gobierno de Formosa, trabajamos para la integración regional y provincial. Es por eso que comenzamos la obra de duplicación de calzada de la Ruta Nacional Número 11, desde la Rotonda de la Virgen del Carmen hasta la Ruta Nacional Número 81. La obra contempla la ejecución de una calzada paralela a la existente, pavimentación de banquinas, incorporación de colectoras, adecuación y construcción de nuevas intersecciones, creación de vías de circulación exclusivas para ciclistas y la ejecución de cuatro puentes sobre el riacho Formosa. Como obras complementarias, la iluminación, semaforización y señalización del corredor, se logrará mayor seguridad vial y aumentar la capacidad, ordenar el tránsito y mejorar la accesibilidad a los barrios. Permitirá la circulación segura de ciclistas y agilizar la circulación de los frentistas. Formosa crece. Y ahora vamos al momento del deporte con Diego Berardo que nos habla de un club que está naciendo, ¿no? Así es, y un deporte que está en auge, un deporte como es el hockey, y les tengo que hablar de un club, mejor dicho, de lo que es el barrio La Nueva Formosa. Se trata del club Mainumbí, que es de esa parte justamente de la ciudad, estuvo participando en el torneo organizado por Aguará, que fue un torneo de carácter regional, en las categorías sub-6, sub-8 y sub-10. Y bueno, los profes, las profes invitan a acercarse al club a quienes están residiendo justamente en esa parte de la ciudad capital. Este nuevo club recién va a cumplir un año, ahora en agosto, en octubre, perdón, cumple un año, y está en el barrio La Nueva Formosa, se llama Mainumbí, y bueno, arrancamos por una demanda de una actividad deportiva para las nenas, y acercar un poquito el hockey a lo que son el barrio, un barrio nuevo, entonces... Grande. Grande, de por sí grande, y bueno, las nenas que están expectantes, y muchas nenas que se están sumando, hasta ahora tenemos un número de más o menos de 47 nenas que están practicando, y tenemos en todas las categorías, de sub-6 hasta sub-16. Sonia, ¿dónde están practicando esta nueva actividad para los chicos del barrio? Como todavía no tenemos un lugar específico, tenemos la escuela que nos han alquilado, la escuela 545, y también una cancha de sintéticos que está también ahí en el barrio. ¿Y las mamás, perdón, los papás que quieran sumar a sus niños y niñas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comunicarse con nosotros, tenemos un grupo de padres muy activos, gracias a Dios, nos ayudan un montón, no sé si damos un número de teléfono... El número de teléfono para que se puedan comunicar, si quieren sumar a las nenas ahí del barrio, es 3704-30-5252, entonces ahí le vamos a estar dando los horarios, y los días de entrenamiento que tenemos. ¿Este es el primer encuentro o ya habían tenido otros? No, ya participamos del Seven del año pasado en Aguará, un Seven aniversario, que ahí salimos segundos, como club salimos segundos en ese torneo, y este es el segundo torneo que estamos participando. Bueno, fue un fin de semana donde el deporte de contacto tuvo su epicentro en el predio del sindicato de camioneros, King Boxing, Full Contact, una gran cantidad de combates y cinco cinturones en juego. Les decía que cinco fueron los cinturones que estaban en juego, y una gran cantidad de combates. René Amarilla es el director de Ucahualas Formosa, Copa Ucahualas 2022, con deportistas que han llegado de gran parte del territorio nacional, y una actividad que comenzó en horas de la mañana, bien temprano. Estamos organizando la gran Copa Ucahualas Formosa, esperemos que sea un éxito, con toda la gente de Buenos Aires que vino, la gente del interior, de Capital, y bueno, muy agradecido con mi maestro, Carlos Jiménez, y bueno, de ahí esperando tener una linda mañana de combate. ¿Cuál tenés en qué consiste esta Copa? Y este es el honor al maestro Carlos Jiménez. Se va a pelear cinco títulos, uno argentino, cinco amas de cuatro amateur, y bueno, estamos muy orgullosos, contentos, es la primera vez que se arma esto acá en Formosa, es la primera vez, y bueno, esperamos tener bastante competidores. Vamos a compartir una jornada deportiva, de King Boxing, Full Conta, exhibiciones para los pequeños, no, con René tenemos como una piel, él me dice, pensamos como si fuésemos familia, y yo creo que no es todo otro pase, para decirlo a mí, es un modo de vida, ¿no? Entonces lo que hacemos es sacar a los chicos de la calle, trabajar en eso, este es el primer rank variable que se hace acá, de Ucahuala, en el cual yo soy el presidente, y bueno, nada, decir que vuelvo a Formosa, siempre bien recibido, porque ya sé del 86 y 87 que vengo a Formosa, y la mayoría de los cinturones de Nero, los viejos que me dijeron, tienen todo conmigo, o sea que yo traje el fulcón de acá a Formosa, y la verdad que es grato volver a encontrarme, con tanta gente linda, y nada. Lo que yo rescato de lo que estamos haciendo acá, y de lo que hacemos en el país, es que después de esto, usted ve que está lleno de jóvenes, ellos se van a la casa, o se juntan en barra, a disfrutar este momento, y capaz que están hablando una semana, de lo que están haciendo, de lo que hacen, no están metidos en nada que los desfajorezca, que los meta en un mal camino, realmente es lo más saludable, lo más lindo para una familia. ¿Siente que la semilla prendió como debía? Acá se nota que prendió, prendió, pero va en todo el país, cada vez está llegando más el quique, el fulcón, los deportes de contacto, la hermandad, porque hay una hermandad impresionante entre profesores, entre alumnos, y el cuerpo sano, que es lo más importante. Estamos viviendo una jornada maravillosa, muy contentos, muy felices de estar, con estos próceres, del arte marcial, y el deporte de contacto, son leyendas, vivientes, son los pioneros, del deporte de contacto, y bueno, hoy vamos a vivir, una jornada, única, acá en Formosa, donde, van a confluir diferentes escuelas del interior, de Formosa Capital también, y de diferentes partes del país. Son gente que inspira mucho respeto, les estoy diciendo que ellos lucharon en los momentos más difíciles, cuando no había mucha difusión de esto, ellos abrieron camino, hicieron la picada para que nosotros sigamos el sendero, y lo único que tenemos que hacer, es mantener alta la bandera que ellos elevaron, para que los chicos puedan encaminarse, en un objetivo sano, que es el deporte, la camaradería, la unión, y bueno, el trabajo dignifica, en esto se trabaja mucho, se entrena mucho, y el cuerpo se purifica, como el alma también, y queremos eso para los jóvenes. Bueno, fue una jornada, la del fin de semana, marcada en este caso, por las temperaturas bajas, el día nublado, pero eso no impidió que se acerque la familia, y que como decían en este caso los organizadores, un gran número de competidores, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, Resistencia, y lógicamente la provincia de Formosa, participaran de este gran, gran evento que tiene que ver con el deporte de contacto. Colaboramos con Carlos, para poder juntar, que venga la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo es la familia de esta actividad? Es muy unida, y siempre tratamos de movernos todos juntos, para todos lados, y eso tratar de colaborar, para que todos podamos compartir, todos más allá de los competidores, los que convitan, las familias, el tema es poder estar todos juntos, y estar disfrutando todos. ¿En tu caso, por qué te sumaste a esta actividad? A mí me gusta mucho el deporte, es algo que me encanta, y porque tengo acá el mejor profesor. ¿Es una motivación extra? ¿Es una motivación extra? Sí, absolutamente, absolutamente, sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu recorrido en esta actividad? ¿Qué competiste? ¿Cuál es tu carrera? Yo en realidad estaba con otro profesor, hace muchos años, que también alumno de él, un cinto negro, estuve como ocho años, y hace poquito que estoy con ellos, desde marzo, así que bueno, arrancando de nuevo para mí. ¿Y tu recorrido en la actividad, ¿cuál es? Treinta años, estoy desde los cinco, con él, es la segunda vez que vengo, es la segunda vez que vengo a Formosa, he venido diez años, doce años tendría, es la segunda vez que vengo, un grupo unido, y por suerte, después de tantos años, pudimos volver un grupo grande, hacia un evento, un torneo. Además también salir después de la pandemia, ¿no? Encontrarse de esta manera. Sí, creo que eso también hizo que la gente se reúna un poco más, seamos un poco más compañeros unidos, porque en la pandemia, como que sentíamos que se había terminado todo, y esto unió un poco más, así que es algo lindo para la familia, estos encuentros así, hace que seamos más unidos, no solamente como competidores, sino conocerse, nos vamos a un evento, y de acá, ¿no? Diferente cultura. Claro, nos vamos a ir a otro torneo, a otra provincia, y nos encontramos todos, y somos todos iguales, muy, muy linda. Bueno. Hacemos un breve corte, y seguimos informando. Este sábado, el operativo por nuestra gente, todo, llega al barrio San Agustín. El programa más solidario del país, desarrollará sus acciones, en la escuela de educación primaria, número 268. Vecinos del barrio San Agustín, y de zonas aledañas, se beneficiarán, con los múltiples servicios y atenciones, que brinda el operativo. Por nuestra gente, todo. Todos unidos. Gobierno de Formosa. Desde el Gobierno de Formosa, trabajamos para la integración regional y provincial. Es por eso, que comenzamos la obra de duplicación de calzada, de la Ruta Nacional Nº 11, desde la Rotonda de la Virgen del Carmen, hasta la Ruta Nacional Nº 81. La obra contempla, la ejecución de una calzada paralela a la existente, pavimentación de banquinas, incorporación de colectoras, adecuación y construcción de nuevas intersecciones, creación de vías de circulación, exclusivas para ciclistas, y la ejecución de cuatro puentes, sobre el Riacho Formosa. Como obras complementarias, la iluminación, semaforización, y señalización del corredor, se logrará mayor seguridad vial, y aumentar la capacidad, ordenar el tránsito, y mejorar la accesibilidad a los barrios. Permitirá la circulación segura de ciclistas, y agilizar la circulación de los frentistas. Formosa crece. ¿Están listos chicos? ¡En agosto! ¡Es nuestro día! ¡Es nuestro día! ¡Es nuestro día! En este mes de agosto, celebremos lo más valioso que tenemos en la familia. ¡Festejemos a nuestra niñez! ¡Sí! ¡Y capital, estamos listos! ¡Es tiempo de agasajar a niños y niñas en su día! El gobierno de Formosa invita a festejar, con alegría y felicidad, este sábado 13 de agosto, en la rotonda de la avenida Soldado Formoseño en Malvinas, de la Jurisdicción 5. Este sábado 13 de agosto, desde las 15, habrá música, baile, muchos regalos, muchos regalos, y sorteos de cientos de bicicletas. ¡Es tiempo de celebrar la vida! ¡Todos unidos! Continuamos en C3 Noticias, y continuamos con el deporte, porque los Juegos Evita son protagonistas en este tiempo, ¿no? Bien, y tenemos que hablar nuevamente del hockey, pero en este caso de los Juegos Evita, porque ya hay pasajes rumbo a Mar del Plata. Quiero compartir imágenes, ¿eh? De los equipos posando, de las chicas y los chicos jugando, fotos que tienen que ver con lo que es la cuenta de Instagram y de Face, de la Secretaría de Deportes de la provincia de Formosa. Y uno de los títulos dice, tres nombres para cuatro lugares, provinciales rumbo a Mar del Plata, Incaya en sub-14 femenino y masculino, Clorinda en sub-16 femenino, y Laguna Neynek en sub-16 masculino. Dos de Capital y dos del interior de la provincia de Formosa. En sub-14 femenino, la fase clasificatoria, tres zonas de tres equipos. En la instancia final, como decíamos, Incaya fue campeón, tras quedarse en este caso con el título, le ganó a Laguna Neynek por 5 a 0. En lo que tiene que ver con el masculino, participaron en total, Incaya, Ingeniero Juárez y Laguna Neynek, el título para Incaya, que clasificó también en esa rama. En sub-16, tres grupos fueron los que participaron, y en instancia de semifinales, Clorinda superó a Laguna Blanca por 2 a 0, Aguará a Incaya por 1 a 0, la final fue para Clorinda, con un gol anotado en el primer tiempo, derrotó por la mínima al equipo de Aguará. Y me falta completar la información con el masculino sub-16. Jugaron Incaya, Ingeniero Juárez y Laguna Neynek, todos contra todos. La victoria de Laguna Neynek, 1 a 0 sobre Incaya, le permitió al equipo del interior de la provincia obtener el pasaje rumbo a la instancia nacional, que tendrá lugar en el mes de octubre, en la ciudad de Mar del Plata, y donde Formosa tiene cuatro equipos, dos en damas y dos en varones. Y volvemos al ámbito educativo con la información, porque tal como lo había anunciado el gobernador Infran, comenzó el dictado ahora con el inicio del mes de agosto, de dos nuevas tecnicaturas en el Instituto Politécnico Alberto Zorrilla. Se trata de las carreras química, industrial y telecomunicaciones. También se informó que avanzan las obras de construcción del edificio que tendrá el Politécnico. Este lunes 1 de agosto, como estaba prometido y como lo había anunciado el gobernador en su discurso a la legislatura, el Instituto Politécnico empezó dos nuevas tecnicaturas, de las cuatro comprometidas originalmente en el año 21, cuando se firmó el contrato con el ministro Trota. Y entonces, de esas, había dos que ya ha dado incluso graduados, que es Mecatrónica, desarrollo de software que va a dar sus primeros graduados como técnicos a fin de este año, y comenzaron química industrial y telecomunicaciones. En cuanto al avance de obras del Instituto Politécnico. Bueno, eso se contrató, hay dos etapas contratadas, de cuatro, las dos etapas principales, con una empresa de acá de Formosa que se llama Edificar. La primera etapa son 4.350 metros, y es aulas, laboratorio y la parte, la nave central, que es lo que más se ve desde afuera, y la administración. Y eso está, digamos, empezó en octubre, y está fecha de terminación comprometida 1 de enero del 2013. ¿2.023? ¿2.023, claro, perdón, sí, 2.023. Y en este momento estaba, hace dos o tres semanas atrás, en un 53%, ahora ya está más avanzado eso. La segunda etapa son bibliotecas, talleres y el comedor. La obra más grande que se ve así visualmente es el comedor, que va a ser tipo comedor universitario, con las bandejas esas de acero inoxidable de cualquier universidad, y va a ser infinidad de gente dando vueltas por ahí. ¿Y fecha probable de terminación? Esa comenzó el 7 de marzo de este año, y fecha de entrega de esa segunda etapa, 7 de marzo del año que viene. En cuanto a la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones, los estudiantes destacaron la posibilidad que el gobierno de Formosa les brinda para capacitarse, y también destacaron el alto nivel del Instituto Politécnico. Actualmente estoy cursando la carrera de Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones, que es también un nexo a la carrera que terminé el año pasado, que es la Tecnicatura Superior en Mecatrónica. ¿Sos egresado de qué colegio? De la ESPEN número 1, del industrial más conocido. ¿Y cuando surgió la oferta de este Instituto Politécnico y con la carrera de Mecatrónica, qué pensaste? ¿Cómo fue tu elección? Bueno, la verdad que la propuesta del Politécnico la conocimos a través del colegio, en el cual, por eso siempre digo que las propagandas importantes, nos ofrecieron antes de terminar la secundaria, de que se iban a abrir las carreras, ¿no es cierto? Arrancó con Mecatrónica, y casi sin pensarlo, como un chico que recién egresa, me inscribí, y al año siguiente ya comencé Mecatrónica. ¿Y qué te parece esta posibilidad que ofrece el Politécnico para la juventud en general de Formosa? Me parece que es una propuesta muy buena. O sea, aprovechenla, aprovechenla, acá es gratis, y hay que darle para adelante. ¿Qué pensaste cuando conociste la oferta de un Instituto Politécnico acá en Formosa y con estas carreras exactas? Y no, la verdad es que es sorprendente, algo que la verdad que no hay, y bueno, creo que brinda buenas, o sea, buena enseñanza y aporta mucho a la provincia. Y ahora vamos a repasar lo que sucedía en Colonia San Isidro durante la habilitación de la obra educativa número 1434. Hoy continuamos con las inauguraciones de jardines de infantes y de establecimientos primarios, que la verdad lo que hacen es poner en valor el concepto de equidad social y de equidad territorial. Equidad social porque a partir de estas instalaciones lo que se valida es que, sea cual sea el origen socioeconómico de un individuo, tenga la oportunidad de realizarse. Y equidad territorial porque esa realización puede llevarse adelante en cualquier lugar del territorio, en el lugar donde sus padres, sus madres han elegido vivir, sus familias, y que los niños, producto de esa decisión de vida, de vivir en tal o cual lugar de la provincia, tengan las mismas oportunidades, sea donde fuere. En este caso estamos en la Colonia San Isidro, donde los niños tienen educación inicial y pueden transitar todo lo que es la educación pública, formal y obligatoria, en el lugar donde están radicados y con instalaciones que los habilitan a una educación del mismo nivel en cualquier punto de la provincia. Muy contentas de estar inaugurando esta nueva obra, la 1434, lo cual significa una gran alegría para toda la comunidad, sobre todo para la Colonia de San Isidro, que es parte de la jurisdicción de Villa Escolar. Y bueno, una obra que se venía esperando ya, que se inaugure, los chicos muy ansiosos, muy contentos, y nosotros más que agradecidos por una obra más, por la gestión de nuestro gobernador, que siempre está pensando en todos, en todos los formoseños, y sobre todo aprovechando en el mes de las infancias y en el día de las infancias, creo que es un regalo espectacular para nuestros niños, para los chicos de la jurisdicción. Y bueno, felices también por la visita de nuestro ministro, el ministro de Educación, el ingeniero Basterra que nos estuvo acompañando, y las demás autoridades que se hicieron presentes en la Colonia. Muy bien, fue noche de Copa Libertadores, hoy también será noche de Copa Libertadores, anoche en Córdoba una fiesta, 60.000 personas, esto genera la copa más importante que hay en esta parte del mundo, acá el gol que le anulan, con cierta polémica, si pega o no en la mano es la gran duda, dio la sensación que sí después, cuando el Barlos fue a ver a Lucas Prato, Vélez finalmente le ganó 1 a 0 a Talleres de Córdoba, había sido 3 a 2 en la ida, para el equipo de Liniers, y Argentina se asegura un semifinalista de América, con todo lo que nos cuesta en esta parte, justamente del dominio de los brasileros, en este duelo de argentinos, finalmente nuestro país tendrá un semifinalista, que será el conjunto de Vélez, que en el segundo tiempo, y con gol de Fernández de contragolpe, le ganó a Talleres 1 a 0, repito, en lo que fue uno de los muy interesantes partidos que teníamos para compartir en la semana, además hay que decir que Palmeiras, que jugó con 2 menos casi todo el segundo tiempo, le ganó por penales al conjunto de Atlético Mineiro, en la otra llave, y que hoy, por eso quiero compartir esta placa, habrá juego en La Plata, entre Estudiantes y Atlético Paranaense, Flamengo va a jugar con Vélez, primero en Buenos Aires, la revancha en Río de Janeiro, y Estudiantes tratará de llegar a la semifinal con Palmeiras, el que pase de Estudiantes y Paranaense, primero juegan en Paranaense, o en La Plata, y la revancha va a ser, en este caso, en Brasil, en San Pablo. La gran final será el día, sábado 30 de octubre, en Guayaquil, Ecuador. Muy bien, y hoy es jueves, jueves de Agenda Cultural, y vamos a empezar con una nota que tiene que ver con, justamente, la Agenda Cultural. ¿Por qué? Porque el Ministro de Cultura y Educación y el Subsecretario de Cultura estuvieron reunidos con referentes artísticos de la provincia para coordinar y analizar lo que resta de este año y lo que será la Agenda 2023. Estamos trabajando con el señor Ministro de Cultura y Educación. Era una reunión que nos debíamos hace un tiempo que asumí la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia. Y estuvimos reuniéndonos independientemente con cada uno de los inquietos gestores artísticos, fundamentalmente, de las líneas artísticas. Estamos hablando de músicos, artistas plásticos, escultores, muralistas, danzarines, etcétera, etcétera. Bueno, hoy nos juntamos medio todos, ¿no? el equipo que estamos poniendo en marcha todo esto y tenemos una conversación larga ya y productiva con el señor Ministro de Cultura y Educación. Se están gestando los programas que van a ser nuestros planes de trabajo de a cada fin de año y para el año 2023. Estamos tratando de ser organizados, de prever todas las cuestiones y están todos los responsables de las áreas artísticas, los que se toman el trabajo de hacerse cargo, porque no es una obligación cuando te piden que te hagas cargo. Si vos te sentís capaz, todos esos que están en la reunión son gente que se siente capaz de hacerlo. Y lo hemos hecho alguna vez ya, hay muchos de ellos que son, que tienen la experiencia ya de otros años, de otras gestiones y con quienes hemos generado una gran movida cultural alguna vez en la provincia. Bueno, nosotros tenemos una plataforma de que somos una provincia con identidad fuerte, muy fortalecidos desde el punto de vista identitario y desde acá queremos lanzar una nueva oportunidad para que la cultura llegue a todos y todos puedan gozar de su cultura. O sea, estamos viendo la posibilidad de que cada gestor cultural, de que cada artista tenga su lugar sin que eso signifique que el Estado les va a pagar a todos. El tema es organizar la creatividad, toda esa gran capacidad que tiene nuestra provincia de generar cosas, organizarlas y ponerlas a conocimiento de la propia provincia, de la región, del país y por qué no internacionalmente. Soñamos grande y lejos. Queremos llegar a artesanos, a artistas, queremos llegar a cada uno de los inquietos escritores, creadores, creativos de nuestra provincia y proponerle de que este es el mejor lugar del mundo porque es nuestra casa. y en nuestra agenda cultural no solo promocionamos las funciones artísticas sino también los talleres y el equipo de C3 Noticias estuvo en el taller de expresión musical acordes formoseños que funcionan en el teatro de la ciudad que retomó las clases, sus clases después de las vacaciones, un taller que es gratuito y el taller de acordeón está preparando una presentación en el teatro. Excelente, gracias a Dios, tenemos una buena convocatoria y después del inicio de clases los chicos se están acomodando cada uno con sus respectivos horarios, tenemos adultos mayores, adolescentes, niños y tenemos un rango de más o menos 40 alumnos en el taller de guitarra, cavaquiño, ukelele. ¿Qué días y qué horarios? Los días son los días lunes y los días miércoles a partir de las 18 horas hasta las 20, 30 horas. Las clases son libres y gratuitas, totalmente inclusivas, abiertas a toda la comunidad, somos de la Subsecretaría de Cultura, aquí en el Teatro de la Ciudad se desarrollan los talleres, abiertos hacia toda la comunidad, se pueden seguir inscribiendo, no hay límites de edad. ¿Cuántos añitos tenés? Seis. Seis, ¿y qué es esto? Ukelele. ¿Ejecutás Ukelele? Sí. ¿Venís a aprender o ya sabías algo de río, habías encontrado algún ritmo? Vine a aprender. ¿Y qué aprendiste hasta ahora? Algunas canciones. ¿Podemos conocer alguna o no? ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta un poco. ¿Cuesta un poco? ¿Es difícil o es fácil? Fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Música Tenemos varios meses trabajando con los chicos, lo bueno es que ya tenemos un resultado bastante plasmado en un repertorio de tres canciones de ritmos variados que ya dentro de poco vamos a estar presentando, así que ya dentro de poco van a ver el taller de acordeón en vivo y en directo en algún evento. ¿Cómo vienen las clases, las edades que promedian sus alumnos? Bueno, si haces un paneo vas a ver que están digamos desde los chicos de 7, 10 hasta 15 años y después tenés a los alumnos por ahí que ya vienen con más experiencia, que bueno llegan, hemos tenido un alumno que ahora esta semana me faltó, pero tiene 86 años el señor, así que tenemos edades de lo claro, de lo más variado, nos quedamos contentos por la repercusión que hubo, sí, creo que esperamos más repercusión ahora desde que salga, o sea salga al taller a mostrar lo que estamos haciendo acá. Un taller libre y gratuito en el teatro de la ciudad para aprovecharlo. Y ahora sí vamos a ver las placas con las invitaciones, esta es una invitación muy especial del Ministerio de Cultura de Nación, si querés participar o estás participando en los Juegos Culturales Evita, el viernes 12 de agosto a las 11 horas vía Zoom va a haber un taller de realización de video minuto donde te van a enseñar a hacerlo para poder participar en los Juegos Evita. Después también tenemos la siguiente invitación, tiene que ver con una muestra en el Museo Ciclo 2022, es la cuarta edición, va a estar del 8 de agosto al 8 de septiembre allí en el Museo Histórico Regional Juan Pablo Dufar, con muy buenos artistas de gran nivel, así que aprovechar a visitar el museo y ver las obras de arte. También tenemos otra invitación que tiene que ver con la música en el Centro Cultural La Mandinga, viene la música uruguaya, la música de Murga, este viernes a las 22 horas se va a presentar Jesús Fernández en banda, que es un gran artista murguero reconocido, que también van a dar talleres, él y su banda, el sábado a partir de las 9.30 va a haber taller de canto, taller de percusión de Murga Uruguaya y también va a haber un taller de guitarra y ensamble de Candombe y Murga, así que acercarse o abrir las redes sociales del Centro Cultural La Mandinga. Otra invitación, esta tiene que ver con el Fuelle Casa Cultural, que queda ahí en Padre Grotti 9.26, el viernes a las 21 horas va a haber improvisación de Clown Cabaret, los Clown van a estar de nuevo divirtiéndonos allí en el Fuelle Casa Cultural. Y también otra invitación que tiene que ver con el Fuelle, pero el sábado a las 22 horas va a haber música, Bach en vivo, con guitarra rítmica, violín y violonchelo, allí también en el Fuelle sobre la calle Padre Grotti. Otra invitación tiene que ver con el Teatro Danza, Más Allá del Espectro, basado en la historia de Curuzú, La Novia, van a estar el sábado en el Centro Cultural Municipal, una obra de convergencia, que es la compañía en movimiento ahí en Rivadavia y Pringles, excelente danza, teatro, no se lo pierda. Otra invitación con la niñez formoseña, el encuentro que quedó suspendido por las condiciones climáticas se va a dar este sábado ahí en el Circuito 5, a partir de las 15 horas, sorteos de bicicletas, chocolate, pan de leche, show en vivo y peloteros para seguir festejando la niñez y la infancia formoseña. Otra invitación tiene que ver también con la Danza Teatro Centro de Arte y Producción presenta Generaciones, la gala de invierno de danzarte, la función tendrá lugar a las 18 horas del domingo en el Auditorio Teatro de la Ciudad. La siguiente invitación tiene que ver con, nos acercamos a la fecha del fallecimiento, el recuerdo del fallecimiento de San Martín, entonces propone la municipalidad el domingo 14 de agosto, 19.30 horas en el paseo ferroviario Don José de Yapeyú, va a estar Pablo Irala, Mario Jazmín, son obras poéticas musicales integrales inspiradas en los momentos cumbres del Gran Libertador con músicos de primer nivel también allí en escena, así que a no perderse esa. Y como siempre les recordamos, hasta el 19 de agosto hay tiempo para inscribirse en la Feria del Libro, si tenés un taller, querés presentar un libro, si sos parte de una editorial, podés entrar a culturadigitalformosa.com.ar, esa plataforma de cultura tan interesante que tiene la provincia de Formosa, para inscribirse para la Feria del Libro. Hasta acá las invitaciones de Cultura y queda la placa del deporte. La placa del deporte cuenta de Instagram de la Unión de Rugby de Formosa y les quiero compartir esto. Se presentó oficialmente al staff del seleccionado femenino de Formosa. Juan Manuel Manzanelli de Aguará estará como entrenador junto con Hilario Camacho de Compi y Federico Cabral de Casa y Pesca. La preparadora física será Natalia Mendoza, kinesióloga Bárbara Rod Corrales y manager Soledad Candia. Y las fotos, que sube en su cuenta de Instagram, repito, la Unión de Rugby de Formosa. Hoy también se realizará la presentación de las juveniles M16, M17 y M18. Y con esto, Gaby, cerramos el informativo del mediodía. Muy bien, la edición de la noche a las 21 horas. Más información sobre todo de las habilitaciones que se seguirán realizando aquí en Formosa durante la hora de la tarde. Nos despedimos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.